Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí a todos los miembros de la prensa. Es un placer veros. Me vais a permitir que hoy mande un saludo a Julián de Fuenlabrada Noticias. Tuve la oportunidad de hablar con él el otro día. Sabéis que está el hombre fastidiado y mandarle de aquí un fuerte abrazo y un cariñoso saludo y una pronta recuperación para verlo pronto entre vosotros y, bueno, pues haciendo la labor que le gusta a él, que es informar sobre la actualidad de Fuenlabrada. Deciros que hoy es un día muy importante para el equipo de gobierno. Vamos a hacer la presentación de un proyecto emblemático para la ciudad. Un proyecto que nos va a posicionar, ya estamos en el ranking de las ciudades que más apuestan por la educación y yo creo que con este proyecto que ponemos hoy encima de la mesa y que vamos a poner en marcha, pues nos convertiríamos prácticamente yo creo que en el municipio que más esfuerzos hace por la educación a nivel nacional. Yo os voy a explicar en qué consiste y luego al final espero que me deis la razón. Estamos hablando de un proyecto de legislatura que en los próximos dos años y pico, lo que dura esta legislatura, el equipo de gobierno va a hacer un desembolso de más de dos millones de euros para una cuestión que nos parece básica y fundamental. Vamos a empezar con 800.000 euros y vamos a financiar la compra de tablets para los centros educativos del municipio. Es una realidad lo que hemos vivido durante la pandemia, durante el COVID-19. Hemos visto las grandes necesidades que se han producido en el municipio y a la hora de poder tomar y poder acceder a las clases virtuales por parte de determinados chicos y chicas que tenían dificultades de acceso a esas clases porque no tenían dispositivos. Quiero recordar que en plena pandemia dimos del orden de 350 terminales móviles con sus tarjetas para que esos chicos que habíamos detectado pudieran acceder a sus clases de forma con normalidad, a pesar de ser a través de la red. Y hemos decidido que, habiendo visibilizado esa necesidad y creyendo en la importancia de la digitalización de la educación en los próximos años, Fuenlabrada va a dedicar este año, como decía, 800.000 euros para la compra de esas tablets que pondremos a disposición, esos recursos a disposición de los centros educativos para que puedan acceder a esa financiación, con un resultado de aproximadamente unas 80 o 90 tablets por centro educativo, de un orden de 82 centros en la ciudad, van a hacer este año, pondremos en circulación en la ciudad del orden de unas 6.000 tablets y queremos llegar, a lo largo de estos dos próximos años, del orden de 10.000 tablets en la ciudad de Folara para los chicos y chicas que están estudiando. A continuación, me acompaña el primer teniente de alcalde, concejal de Educación, concejal del área Isidoro Ortega, que entrará en detalle de cómo se va a producir este acceso a la financiación por parte de los centros educativos, pero sí que me van a permitir, y por terminar estas palabras, y luego estoy a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que me queráis manifestar, deciros que nos vuelve a posicionar, quiero terminar como empezaba, nos vuelve a posicionar a ser la ciudad que más recursos económicos destina a la educación para sus chicos y chicas. Por cierto, unos recursos que nos hubiera gustado que la propia Comunidad de Madrid hubiera destinado y no tener que sacarlos de fondos municipales, pero evidentemente no vamos a eludir que esta necesidad hay que cubrirla y el Ayuntamiento, si la Comunidad de Madrid no lo hace, estará al pie del cañón, como lo hemos estado a lo largo de todos estos años, con otras iniciativas que ustedes bien conocen, como son las becas para los estudiantes que cubrimos de cero hasta la universidad, siendo el municipio de España que más dinero destina en esta cuestión. Y decía que vamos a contar, por concluir, vamos a contar del orden de 10.000 tablets a lo largo de estos dos próximos años, a lo largo de la legislatura, facilitando la accesibilidad a los chicos y chicas que no tienen recursos, que no tienen posibilidades a esos estudios virtuales que tan necesarios se hacen, no solamente en época de pandemia, sino que también, cuando volvamos a la normalidad, se hacen porque creo que nos hemos posicionado en un momento donde las nuevas tecnologías van a tener mucha importancia en la educación de nuestros chicos y chicas, y ahí va a estar el Ayuntamiento de Fuenlabrada acompañándolos en las necesidades básicas, como disponer de dispositivos digitales para poder acceder a ellos. La verdad es que es un día maravilloso porque poder presentar este proyecto al lado del alcalde pone a Fuenlabrada en la cumbre de la apuesta decidida, no solo por la educación, que ya venimos haciéndolo, sino por la digitalización de los centros y por garantizar que una ciudad como la nuestra, una ciudad de trabajadores, cuya renta, como todos ustedes saben, no es alta, es aproximadamente un 70% de la renta nacional, pues necesita de la actuación pública. Y la inacción de la comunidad autónoma obliga a que el Ayuntamiento de Fuenlabrada tome cartas en el asunto y ponga en marcha un proyecto como Fuenconectados, que en realidad son dos patas, son dos proyectos, uno es Fuentablet y otro es Fuentic. Fuentablet es lo que ha contado Javier Ayala, el proyecto de allegar a todos los centros educativos, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP, educación de adultos, escuela oficial de idiomas, además de todos los concertados de la ciudad, a llegar, decía, del orden de un mínimo de 10.000 tablets a todos los alumnos para que el centro los tenga, los adquiera y pueda prestarlos adecuadamente a aquellos alumnos con más necesidades. Les digo aproximadamente los importes, en cada caso, en el caso de Fuentablet, los centros de infantil y primaria recibieron una subvención de hasta 11.500 euros por centro, los de secundaria hasta 14.500 euros por centro, los concertados hasta 7.500 euros por centro, las escuelas infantiles hasta 5.000 euros por centro, y las casas de niños, 1.500 euros cada una, como saben, tienen menor número de alumnos. Se está utilizando un parámetro de apoyo decidido a la pública, sin menoscabo de garantizar el acceso a todos los escolares de la ciudad. En pocos días lo aprobará la Junta de Gobierno, esperamos que sea este viernes, una vez se apruebe, se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se abre un plazo de 10 días hábiles. Por tanto, en este mes estaremos tramitando las subvenciones a los centros que se presenten y garantizando que este curso ya, está a disposición de toda la población escolar de Fuenlabrada, que es la más alta de la región, después de Madrid Capital, este paquete potente de inversión, que además tiene voluntad, como muy bien ha explicado el alcalde, de continuar en el tiempo. No solo es un fogonazo que realizamos este año, es una actuación sostenida en el tiempo, como venimos haciendo desde hace tiempo en las políticas educativas, que garantiza que el año que viene nuevamente tenemos inversión y que el año 23 tenemos inversión en nuevas tecnologías. Yo estoy seguro de que la Comunidad de Madrid no va a poder hacer oídos sordos a los vientos que vienen de Europa en la necesidad de modernizar los centros educativos tienen que invertir en la escuela pública. Es inimaginable que la región más rica de España sea la que menor gasto público por alumno realiza y, en este caso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada hace lo contrario. Es el ayuntamiento que más gasto público por alumno realiza de todos los ayuntamientos de España y a su disposición para lo que considere. Muy bien, pues, si tenéis alguna pregunta, espero que me guste. Se acuerda. Ya, bueno. Gracias. Muy bien, pues, si tenéis alguna pregunta, encantados de poder contestaros. Vamos a ver, nosotros ahora mismo el objetivo debería ser ese. O sea, yo creo que, indudablemente, creemos que la Comunidad de Madrid debería facilitar una tablet por niño porque creo que es una herramienta básica y fundamental ahora mismo, no solamente, decía, que no solamente en el momento de pandemia, sino desde la normalidad y desde la digitalización de nuestros estudiantes. Yo creo que es básico. Ahora bien, nosotros con este dinero, con esta capacidad económica que es muy importante, dos millones en este presupuesto y en los próximos dos presupuestos, podemos llegar a aquellos chicos y chicas que más lo necesitan. Estamos hablando de 80 tables y 80, bueno, pues, posibilidades que el propio centro va a distribuir en función de las necesidades. Quiero decir que vamos a cubrir, probablemente, aquellos chicos que más necesidades tienen y más. O sea, que vamos a elevar el índice de necesidad. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Pues, evidentemente, creo que deberíamos ir a un modelo de educación digital, de educación presencial, pero con los instrumentos digitales básicos, porque eso te va a facilitar que, bueno, pues la modernización, la actualización de un sector tan importante como es el educativo, ¿no? Creemos que es básico en un momento como el que estamos viviendo. Deberíamos ir a un modelo generalizado, desde luego, desde el Ayuntamiento de Fuera Arrada, con estos dos millones de euros, conseguimos 10.000 aparatos, 10.000 terminales, y esos 10.000 terminales se van a distribuir entre los chicos y chicas que el propio centro estime conveniente en función de las necesidades económicas, con lo cual vamos a cubrir, y más, la necesidad que se establezca dentro de los centros. ¿Cómo se va a realizar ese reparto? Bueno, ¿el previo es el boletín? ¿Una vez que pasa el boletín? Bueno, nosotros no vamos a hacer la compra física de las tables, nosotros lo que vamos a hacer es facilitar esa subvención a los centros educativos para que ellos puedan acceder y, de alguna forma, también, pues, en el mercado, conseguir y comprar esos aparatos, esos terminales electrónicos, que, de alguna forma, permitan, luego, también la distribución que ellos van a hacer en función de la renta de los chicos y de las chicas, que ellos, mejor que nadie, conocen. Ellos nos pusieron, en plena pandemia, cuando hicimos la compra de los 350 terminales telefónicos con sus tarjetas, fueron ellos, junto con los servicios de educación, los que nos hicieron poner, los que nos detectaron cuáles eran los chicos y chicas, que, de alguna forma, no estaban siguiendo de forma normalizada las clases virtuales y pusimos el esfuerzo en esos niños y niñas, con lo cual, están más que preparados y más que capacitados para determinar a qué niños y niñas pueden ir destinados. ¿No se ha hecho ningún comienzo con la marca para la... ¿No se ha hecho ningún comienzo? Nosotros, vamos a ver, nosotros creemos que vamos a facilitar esas cantidades económicas, luego, si ellos estiman el pedir presupuesto, esto es lo de siempre, si haces mayor compra, probablemente consigan abaratar precios, pero nosotros no queremos influir en ese nivel de compra porque habrá necesidad, una vez, sabéis que estos aparatos tienen distintas características, es verdad que hemos hecho una estimación de hasta 200 euros por terminal, con lo cual, el aparato que se va a comprar, la tablet que se va a comprar, es una tablet de calidad, no estamos hablando de algo que no merece la pena, sino al contrario, va a ser y se va a acceder en, bueno, pues en concepto de préstamo, o sea, pertenecerán a los centros educativos, se lo prestarán a los chicos y chicas con el objetivo de que puedan ir rotando en función de las necesidades del propio centro educativo. ¿Sí? ¿El tema COVID ¿cómo se ha resuelto finalmente las subvenciones para los cintos? Bueno, pues, se ha resuelto regular, yo diría, ¿no? Nosotros determinamos en su momento las ayudas a los filtros EPA es exactamente el mismo sistema que las tables, es decir, nosotros decidimos no comprar estos filtros, afortunadamente, porque lo que nos hemos encontrado es que la Comunidad de Madrid no lo ha estimado conveniente y sacó una normativa inmediatamente después de anunciar por parte de este ayuntamiento que íbamos a ser los primeros en facilitar filtros EPA a los centros educativos, bueno, pues rápidamente aceleraron el proceso para decir que no era un instrumento conveniente, que no lo veían, bueno, pues, pusieron 40 trabas para poder acceder a esa posibilidad. Nosotros, como bien sabéis, el dinero que pusimos en carga no solamente cubría la compra de los aparatos EPA, sino que también los estudios previos por parte de las ingenierías para estimar la conveniencia o no de ponerlo, con lo cual los centros han hecho ese estudio y el ayuntamiento los ha pagado, pero la comunidad de Madrid, pues, bueno, pues, estimó por parte de las autoridades sanitarias, pues, estableció un protocolo de difícil acceso a los mismos, ¿no? Yo he visto por ahí ayuntamientos que han comprado los filtros, con lo cual les ha debido generar un problema. Nosotros, afortunadamente, no los compramos, pero pusimos el dinero a disposición. Quiero decir que lo importante de todo esto es el esfuerzo económico y presupuestario que el ayuntamiento hizo en el 2020 de disponibilidad del dinero para hacer la compra de los mismos. Si, administrativamente y formalmente la Comunidad de Madrid no solamente no los compró, sino que no lo vio conveniente por razones sanitarias, pues, hombre, habrá que preguntarle a ellos cuáles son los motivos. ¿Qué sí, David? La comunidad de Madrid anunció recientemente que varios centros de salud de modo que se van a anunciar un municipio entre el pueblo de Parla y también de la ciudad. Si van a postear se encargó a los que no se han anunciado que se va a dar un plazo de calendario para la construcción de un centro en una partera que se dieron hace 30 años. ¿Se han puesto un momento como usted que se va a dar el centro de esa manera de nivel? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento, si no es por la prensa, de la voluntad de la Comunidad de Madrid de hacer frente a ese coste a través de los fondos europeos que el Gobierno de España va a poner en curso prácticamente, están hablando creo que en el mes de abril o mayo y le voy a decir sinceramente a nosotros no da igual que lo pague, bienvenido sea. Nosotros tenemos una necesidad real en los nuevos barrios, en el barrio del Vivero, Hospital Universidad, de un centro de salud que cedimos una parcela hace aproximadamente 13 o 15 años, la parcela está ahí como todo el mundo sabe, nos hubiera venido estupendamente en un momento como el que hemos pasado de crisis sanitaria, lamentablemente no fue voluntad de la Comunidad de Madrid, si ahora el Gobierno de España tiene que venir a pagar ese centro de salud, pues bienvenido sea. También imagino que los vecinos detectarán quién tiene más sensibilidad en cuanto a la sanidad pública se refiere, si la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España. Vuelvo a repetir que a este alcalde y a este equipo de Gobierno nos da igual quién pague ese centro de salud, pero lo cierto es que es una necesidad y una necesidad que viene de largo para este municipio. Pero no tenemos constancia por parte de la comunidad, digo, a la pregunta concreta, no tenemos constancia por parte de la comunidad de que esto ni que vaya a ser así ni que estemos incluidos en ningún tipo de inversión a gran escala dentro de los 18 de esos centros que parece que anuncia la prensa.